Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy, en este martes día 28 del mes de marzo, las noticias pasan por los siguientes titulares. El jueves a las 8 se celebrará sesión ordinaria de pleno en el Ayuntamiento de Villafranca. El Partido Popular pedirá en el pleno que se revise el catálogo de inmuebles protegidos. Villafranca Avanza celebra asamblea esta tarde. Nuevas actuaciones para eliminar las barreras arquitectónicas en el Teatro Cine Festival. El Hospital Tierra de Barros tendrá consultas de endocrinología y nutrición a partir del jueves. La Universidad Popular de Villafranca oferta un curso de TPC en la especialidad de albañilería. La Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura tiene nueva junta directiva en la que hay dos villafranqueses. Un grupo de socios en DEAPROSUBA 13 propone reformar los estatutos, convocar elecciones y destituir a la actual junta directiva. Esta tarde a las 6, nuevas actuaciones en la octava muestra de teatro escolar. Los alumnos de sexto y DEAPROSUBA 13 llevarán a cabo una reforestación en el Parque de la Herrera. El próximo jueves se va a celebrar un nuevo pleno ordinario a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento. El orden del día es el siguiente. Aprobación provisional sí procede de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento que afectan al artículo 307 referente a la condición de uso en suelo no urbanizable. Dación de cuenta del escrito remitido por el Ministerio de Hacienda y función en relación con el incumplimiento de remisión del informe de liquidación sobre el plan de saneamiento, así como dación de cuenta del anexo número 5 de evaluación anual del cumplimiento del plan de saneamiento referido a los ejercicios 2014 y 2015. También se lleva a su aprobación en el orden del día sí procede la desafectación de retroescrabadora del servicio de obras y urbanismo por deterioro. También la aprobación sí procede de la rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2016. Se lleva también a pleno la ratificación si procede del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local de aprobación del convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura para la prestación de información, valoración y orientación de Servicios Sociales de Atención Social Básica 2017. Se lleva también a pleno la aprobación si procede de la sustitución del nombre de la actual calle Infanta Cristina que pasará a denominarse calle 8 de marzo. Por otro lado, se propone también aprobar si procede la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Coral Santa Cecilia y también la medalla de oro de la ciudad a la Asociación de Madres contra la Droga a Madrovi. También se lleva a pleno la aprobación si procede de la sustitución de nombres de varias calles en reconocimiento a don Pedro López López, don José Espeno Sabote y don Jesús Yuste Marzo, alcaldes de la localidad en diversas épocas. Y entramos en el apartado de las mociones. En total se han presentado seis. El Grupo Municipal Popular presenta dos, una Villafranca Avanza y tres ODP. Comenzamos con estas mociones. Una moción del Grupo Municipal Popular instando al Ayuntamiento a revisar el catálogo de inmuebles protegidos incluido en las normas subsidiarias del plenamiento municipal. Otra moción del Grupo Popular instando al Ayuntamiento a elaborar un mapa donde se delimiten los ámbitos geográficos de cada una de las barriadas. Otra moción la presenta en este caso el Grupo Municipal Villafranca Avanza relativa a la campaña de sensibilización sobre la limpieza viaria. Como decimos, ODP presenta tres mociones. La primera de ella para la elaboración de un plan municipal de lucha contra el consumo de alcohol y de drogas. Otra moción de ODP a favor de la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial. Y una tercera moción de ODP para la creación de un aula dedicada a la memoria histórica del MUBI. Como siempre, habrá también un punto para mociones por vía de urgencia y otro para ruegos y preguntas. Y como les decíamos en nota de prensa, el Partido Popular nos hace llegar el contenido de una de las mociones que va a presentar en el pleno del próximo jueves. En ellas señalan que el catálogo de inmuebles protegidos que contiene las normas subsidiarias de planeamiento municipal en algunas ocasiones supone un obstáculo para la rehabilitación y puesta en valor de determinados inmuebles privados. Destacan que ha habido ocasiones en las que este catálogo, en vez de servir de instrumento útil para la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico, se convierte en un impedimento precisamente para el mantenimiento y rehabilitación de ese patrimonio que se pretende proteger. Han sido varias, señalan las modificaciones puntuales del catálogo que el equipo de gobierno se ha visto obligado a traer al pleno para desproteger inmuebles o parte de ellos que carecían de ningún valor arquitectónico y sin embargo, dicen, estaban incluidos dentro de este catálogo. Este hecho, señalan, por el trámite administrativo de publicaciones y de las distintas aprobaciones, ha provocado enormes retrasos en las obtenciones de las licencias preceptivas y, en consecuencia, ha generado enormes perjuicios y gastos al propietario del inmueble. Por eso, solicitan que el gobierno inste a los servicios técnicos municipales a que realicen una revisión del catálogo de inmuebles protegidos de las normas de planeamiento municipal. Y Villafranca Avanza va a celebrar una asamblea hoy martes, a partir de las 8, en la Casa de la Cultura, que como todas las anteriores tendrá carácter público y cualquier persona está invitada a asistir. El orden del día incluye la explicación de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, la preparación del pleno del próximo jueves y ruegos y preguntas. Y coincidiendo con la octava muestra de teatro escolar, acaba de instalarse en el Teatro Cine Festival un salva escaleras para subir al escenario, algo muy necesario para conseguir la plena accesibilidad del edificio, que se viene a unir también a la construcción de un cuarto de baño para personas con discapacidad dentro de la propia sala. La inversión asciende a 13.000 euros que se han financiado gracias a la colaboración de la Caixa, así nos lo contaba el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Joaquín Rodríguez. Coincidiendo con la semana de la muestra de teatro escolar que se celebra en el Teatro Cine Festival de Villafranca, queremos presentar también ante la ciudadanía de Villafranca una nueva instalación que se ha ejecutado en este teatro. Lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento y a través de la obra social de la Caixa es la instalación de un salva escalera que ayuda a las personas que tienen movilidad reducida a poder subir al escenario. Antes teníamos un problema y era que la infraestructura y la ejecución de este teatro, la fisionomía que tiene, no permitía de una manera fácil y cómoda subir a personas que no pudieran, personas en señal de ruedas, personas que tuvieran problemas de movilidad, subir al escenario de este teatro. Ahora con esta instalación, este problema desaparecido, ahora va a ser mucho más fácil puesto que tenemos, como digo, esta instalación que desde el Ayuntamiento veníamos y teníamos interés en que se ejecutara de una forma rápida y sobre todo que solucionara los problemas que nos encontrábamos. Como digo, esta obra se ha hecho a través de la obra social de la Caixa, a la que desde aquí queremos también agradecer que un año más apueste por la discapacidad en Villafranca, puesto que como sabemos y quiero recordar, ya han sido varios los proyectos de la obra social de la Caixa que se han ejecutado en Villafranca. Podemos hablar, por ejemplo, ya hace el año pasado se instalaron lo que fueron las sillas adaptadas en los columpios de distintos parques infantiles de Villafranca, que también fueron financiados a través de esta obra y por parte del Ayuntamiento, la parte que correspondía cada uno y en este caso pues lo mismo. La Caixa en este caso ha aportado una cantidad de 6.000 euros que se hicieron públicos en su momento y el resto, en torno a los 13.000 euros, que es el presupuesto total de la obra, pues se ha hecho desde el Ayuntamiento de Villafranca. Con esto conseguimos un doble objetivo. Primero, pues que este cine festival cumpla con los sistemas de accesibilidad y por otro lado también cumplimos con el compromiso que llevábamos desde el equipo de gobierno, que era poco a poco ir adaptando los edificios públicos para que personas con movilidad reducida y personas que no tengan la posibilidad de subir de una manera cómoda al escenario, pues lo puedan hacer. También tengo que decir que junto a esta obra hemos aprovechado desde el propio Ayuntamiento y se han también ejecutado obras en los aseos de este edificio, de tal forma que los aseos que se encuentran a mano derecha pues también se han adaptado para personas con discapacidad, de tal forma que también ya contamos en este edificio, pues primero con esa alba escalera y segundo con unos aseos también adaptados para personas con discapacidad. Y el Servicio Extremeño de Salud incrementará la cartera de servicios del Hospital Tierra de Barros para los usuarios de Almendalejo, Villafranca, Ceuchal y Hornachos, con la puesta en marcha el próximo jueves día 30 de las consultas de endocrinología y de nutrición en jornada de tarde. Se trata de un servicio muy demandado por los usuarios, especialmente por los pacientes diabéticos, aunque también por personas que sufren problemas de obesidad o de tiroides. Esta consulta era un compromiso de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales cuyo titular, José María Vergeles Blanca, se comprometió a poner en funcionamiento en el primer trimestre de 2017. Su implantación será paulatina y progresiva, atendiendo a la demanda y la complejidad de las patologías que presenten los pacientes. La Universidad Popular de Villafranca oferta un nuevo curso de tarjeta profesional de la construcción en la especialidad de albañilería. Va dirigido a trabajadores relacionados con el sector de la construcción. Las personas que participan en trabajos de la EPSA deben también estar en posesión de esta tarjeta. Es un curso homologado por la Fundación Laboral de la Construcción. Tiene una duración de 20 horas y un coste de 50 euros. La fecha de realización será del 24 al 27 de abril y las inscripciones se pueden realizar desde hoy y hasta el próximo día 12 de abril en la Universidad Popular de Villafranca. La Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura, FADES, se creó en el año 1996 y actualmente está integrada por 13 asociaciones locales ubicadas sobre todo en la provincia de Badajoz. FADES trabaja la prevención y formación para conocer esta enfermedad, aparte de ofrecer ventajas a sus socios gracias a los convenios a los que llegan con distintas empresas y administraciones. El viernes pasado se constituyó una nueva Junta Directiva en Villafranca de los Barros de la que salió presidente Antonio Lavado. Entre sus nueve miembros hay cinco mujeres y cuatro hombres, por lo que cumplen con la ley de paridad, una situación siempre beneficiosa. Dos de sus miembros son de Villafranca y por ello hemos estado con Feliciano Flores, que nos ha contado que uno de los objetivos de la nueva Junta Directiva es obtener más número de socios con la idea de tener mayor representación cuando tengan reuniones tanto con el SES como con la Consejería de Sanidad. Para comenzar nos ha contado la composición de esta nueva Junta Directiva. La Junta Directiva que se constituye está compuesta tanto por diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 y por el tercer grupo de diabéticos que es el de padres o familiares de diabéticos. Anteriormente costaba tirar sobre todo del diabético tipo 2, que suele ser personas mayores, y aquí hemos conseguido que sea el propio presidente, Antonio Lavado, el que encabece la lista esta. Luego, por otro lado, la Junta Directiva nueva que se crea está bastante distribuida a nivel regional, porque tenemos gente de Cáceres, tenemos una profesora concretamente, pero luego tenemos enfermeros, tenemos dos, uno de Llerena y otro de Guareña, que además es una de las tipo 1. Luego tenemos un par de jubilados también, que es importante en este tipo de asociaciones, puesto que el trabajo que hacemos nosotros es voluntario, es altruista y necesitamos de gente que disponga de bastante tiempo para poder trabajar. Y luego, pues bueno, tenemos desde amas de casa, tenemos limpiadoras, tenemos funcionarios y un colectivo bastante representativo de lo que es el mundo de la diabetes en líneas generales. Feliciano también nos ha hablado del estudio del pie diabético que la Universidad de Extremadura realizó el pasado 10 de marzo en el Centro de Salud de Villafranca de los Barros. A ver, el estudio sobre el pie diabético es un estudio que está realizándose por la Universidad de Extremadura, entonces nos pidieron participación a nosotros y bueno, como no podía ser de otra manera, en un campo tan importante como es el estudio y la prevención del pie diabético, la Asociación de Diabéticos de aquí de Villafranca participó con un número importante de personas, quiero recordar que en torno a las 40, 40 y tantas personas acudieron al Centro de Salud, tuvieron la oportunidad de realizarse una exploración del pie diabético por dos podólogos que se desplazaban de la Universidad de Extremadura y bueno, pues el estudio lo que pretendía demostrar era la utilización de una cámara termográfica que con calor quería contrastar la posibilidad de aparición de úlceras y con ello la prevención en las personas con diabetes. Para la asociación fue una actividad bastante importante porque además conseguimos que aumentara el número de asociados, son actividades que si bien están organizadas o en colaboración con la asociación, las hacemos de forma abierta a todas las personas con diabetes de la localidad y del entorno y fruto de ello pues se aumentó significativamente el número de asociados. También recientemente el PSOE regional propuso en la Asamblea de Extremadura que se propusiese en Moncloa a nivel nacional la inclusión del servicio de podología para diabéticos en la sanidad pública, ante lo que los populares le sugirieron que tomasen medidas a nivel autonómico a través del SES. Sobre esta situación ha opinado lo siguiente. Es cierto que será una cuestión difícil de conseguir y sobre todo que no va a ser inmediata, pero también es verdad que ya hace bastantes años, y te estoy hablando de hace aproximadamente 15 años, la propia Consejería de Sanidad del Gobierno del Partido Socialista, que está ahora, pues ya nos proponía a nosotros en su momento asumir las funciones de control del pie de la persona con diabetes. En aquel momento la Federación no tenía capacidad todavía para asumir eso, pero ahora mismo, hoy por hoy, estamos seguros que si llegáramos a un acuerdo, posiblemente para el colectivo de personas con diabetes, podríamos hacernos cargo del control del pie diabético y de la atención que se precisa. Por parte del Colegio de Podólogos hay bastante predisposición también, que era otra de las reticencias que siempre había habido, puesto que al fin y al cabo los podólogos están ahora mismo trabajando de forma autónoma, tienen sus consultas particulares, y siempre se pensaba que pudiera ser algo que fuera a la contra de su inclusión dentro del sistema sanitario. Pero hoy por hoy contamos con el apoyo del presidente del colegio a nivel nacional, nos acompañó en la Asamblea apoyándonos también, y bueno, pues al fin y al cabo son todos medidas que esperamos poner en práctica en poco tiempo. El pasado sábado Feliciano participó en la Asamblea Nacional de Asociaciones de Diabéticos, celebrada en Madrid, en la que trataron los siguientes temas. A nivel nacional, concretamente te puedo decir que este sábado he participado personalmente en la Asamblea que celebraba la Federación en Madrid, y bueno, pues hay un campo que nos preocupa bastante, que es la discriminación laboral. Discriminación laboral que sufrimos en cuanto a la participación en procesos selectivos oficiales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la participación en oposiciones para bomberos, oposiciones para Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Son oposiciones en las que sus cuadros de exclusiones incluyen la diabetes como una de las exclusiones directas. Estos cuadros de exclusiones son antiguos, antiguos te puedo concretar que son de 1988, y entonces en 1988 el control de la diabetes, el autocontrol, las herramientas que teníamos las personas con diabetes, no tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces, contamos con el apoyo de sociedades científicas en este sentido, que avalan nuestras tesis, contamos con el defensor del usuario también, y, bueno, pues te puedo avanzar que estamos pendientes de que se convoque la oposición para el Cuerpo Nacional de Policía, y están ya preparados todos los recursos y demás para impugnarla si se incluye este cuadro restrictivo. Entonces, pues bueno, no es nuestro objetivo paralizar una oposición, pero entendemos que no se nos puede discriminar por el mero hecho de tener diabetes. Es algo que va en contra de lo establecido en la Constitución Española, no se nos puede discriminar por salud. Otra de las cuestiones tratadas en el Congreso Nacional fueron la reivindicación de conseguir la especialidad de educación terapéutica en diabetes, que la calidad del material de autocontrol no esté sujeto a criterios economicistas, o que se actualicen protocolos como el de actuación en centros escolares o el de facilitación de material de autocontrol, especialmente para los diabéticos de tipo 2, que son los que más han sufrido en los recortes sanitarios en los últimos años y que a la vez son los más numerosos en general. Próximamente tienen concertadas dos citas más en las que habrá diversidad de propuestas. Feliciano nos lo ha contado así. Ya tenemos concertadas citas tanto con el defensor del usuario del sistema sanitario de aquí de Extremadura como con el propio gerente del SES. Son la semana que viene ambas citas y una de las cosas que le vamos a plantear va a ser esta, que queremos que la atención podológica llegue, pero que llegue de una manera eficiente, que luego a nivel nacional el ministerio tarde más o tarde menos, pues bueno, cuando llegue bienvenida sea para toda la población, pero el colectivo de personas con diabetes no podemos estar esperando. Por último, Feliciano nos hacía una valoración sobre por qué había sido elegida la Junta Directiva de Fades a la que pertenece. Una de las cuestiones por las que entiendo que logramos esta investidura como nueva Junta Directiva pues era el carácter reivindicativo que vamos a mantener a partir de ahora con las administraciones. Y en nota de prensa, un grupo bastante numeroso de socios, aseguran, de la Prosuba 13, piden que vuelva la cordura y el sentido común a la asociación. Señalan que usuarios y familiares no aprueban que se utilicen los medios de comunicación para exponer temas de régimen interno y más, señalan que cuando en esas ruedas de prensa se oculta parte de la verdad. Consideran que es necesario zanjar todo esto con prontitud y están convencidos de que para que esta situación cambie es necesario aprobar unos nuevos estatutos más acordes con la actualidad, convocar nuevas elecciones y destituir a la actual Junta Directiva. Indican también en su nota de prensa que para que todo el proceso sea transparente y tenga la máxima garantía proponen que esté velado por un grupo de trabajo en el que el máximo garante sea el servicio de registro de asociaciones de la Junta de Extremadura, el SEPAD, Plena Inclusión y el Comité de Ética. Finalizan señalando que para todo aquel socio numerario o colaborador que desee saber detalladamente todo lo que ha ocurrido de un tiempo acá, así como su propuesta de nuevos estatutos, les emplazan a una charla-coloquio que celebrarán en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura el próximo sábado 1 de abril a las 6 de la tarde. Y volvemos a hablar ahora del Teatro Cine Festival porque, como saben, es allí donde se celebra durante toda esta semana la octava muestra de teatro escolar. Esta tarde, a las 6, comenzará la primera función, protagonizada por los alumnos del Centro Infantil Albanta y bajo el título de Garbancito. A las 6 y media, el Colegio Santa María Coronada pondrá en escena la cesta y el burro de Juanillo. Y por último, a las 7, el Colegio San José representará la obra El Patito Feo y Un Par de Locos. Y el próximo jueves, en día 30 de marzo, a las 11 de la mañana, en el Parque de la Herrera, los alumnos de sexto de Educación Primaria y el Centro de Servicios Sociales José Espino Sabote a ProSuba 13 llevarán a cabo una actividad de reforestación. Esta actividad fue aprobada el pasado curso por la Corporación Municipal Infantil, según la moción presentada por el Colegio San José que tenía en la Alcaldía. A partir de esa moción, los otros centros educativos presentaron diferentes enmiendas que fueron votadas en sesión de Pleno Infantil. Y vamos finalizando, hablamos antes de marcharnos de las previsiones meteorológicas, que nos hablan de una subida de las temperaturas y un adiós a las lluvias, por lo menos de momento. Para hoy se esperan máximas de 20 grados, mínimas de 6, para mañana suben algo más las temperaturas, 22 de máximas, 7 de mínimas. Para el jueves suben todavía más, 23 de máximas, 10 de mínimas, pero de cara al fin de semana habrá una ligera bajada, aunque el tiempo va a permanecer soleado el sábado con 18 de máximas y 7 de mínimas, aunque el viernes podrían caer unas gotas. Hay un 35% de probabilidades. El domingo volverán a recuperarse las temperaturas. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión, que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.